El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy toda la iglesia la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Y escuchamos precisamente su llamado hoy en este relato del Evangelio. Es una vocación muy significativa. Jesús elige a un publicano, o sea, a un recaudador de impuestos al servicio de la potencia ocupante Roma. Y como todos los publicanos, con muy mala fama entre el pueblo. Jesús le da un voto de confianza, sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo le sigue inmediatamente, dejándolo todo, y le ofrece en su casa una buena comida, la que también invita a otros publicanos, con gran escándalo de aquellos que se llaman los buenos. Será la ocasión para que Jesús pueda expresar su intención. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Somos nosotros buenos discípulos de Jesús en esta actitud de tolerancia y de confianza con los demás? ¿Hubiéramos sido capaces de incorporar a un publicano al grupo de los apóstoles si hubiera dependido de nosotros? ¿O nos vemos más bien retratados en los fariseos que murmuran, porque trata así a los pecadores? ¿La tentación de los buenos ha sido en todos los tiempos la de creerse ellos santos, superiores a los demás, estar siempre prontos a la crítica y a la intransigencia? ¿Acogemos a los alejados y a los pecadores, juzgándoles no por su fama, sino por la actitud de fe y riqueza espiritual que pueden tener a pesar de las apariencias? Jesús no sólo acogió a Mateo, sino que lo hizo su apóstol, y Mateo respondió perfectamente. ¿Cuánto bien ha hecho ya durante dos mil años el Evangelio que se le atribuye? Tenemos que aprender a tener un corazón acogedor. Jesús fue fiel reflejo de Dios que es amor, que es Padre rico en misericordia. La misericordia es algo más que justicia, es un amor condescendiente, comprensivo, dispuesto a perdonar, a comprender al otro. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.